Quería hacerle un pedido a la señora Intendenta. El otro día en la calle Julio Argentín Roca, casi al final, de escarro estaba hermosa la calle, si no es que estancaba el agua, había que acomodar un poco. Pero lamentablemente han hecho tierra y miren cómo está un desastre. No sé si es el señor Galíntez quien tiene que estar aquí para arreglar esta calle, porque el maquinista me ha dicho que a él hay que verlo. ¿Hay un trabajo que todavía no se terminó o ya va a quedar así? No, el otro día cuando le pregunté al maquinista me ha dicho que ya estaba terminada y resulta que esto ni terminó hasta. Pues miren, ustedes podrán ver cómo está la calle, un desastre. No se puede salir, ahora peor todavía que antes. Es una sola cuadra, ¿no? Claro, media cuadra, porque de allá de la calle, no sé cómo se llama. Al final, digamos. Claro, al final, entre la Roca Seispeña y la Roca. Porque aquí, lamentablemente, el que tiene vehículo puede salir, pero nosotros no tenemos vehículo y así que no podemos salir. Y miren, como el tiempo como está, ahora por lo menos quería que le eche un poco de ripio, porque ya este es el colmo, ya desde mañana hasta mañana estaba saliendo para irme a Salta y resulta que me ha hecho un golpe tremendo. Todas las cosas, ensucian, calzados, ropa para poder salir. Sí, peor que un chancho, sale. Ni un chancho cree que anda así como estamos nosotros aquí. Entonces, el pedido es simplemente de que pongan ripio. Claro, que le pongan ripio y ya si uno con el ripio ya puede, sale. Yo pensaba que el otro día eso iba a nacer, pero han hecho tierra y la tierra se va acumulando todo el barro que está haciéndose ahora por la lluvia. Y claro, necesitamos que vengan y vean para que crea la señora Intendente. Nosotros tenemos un consejal ahí que es Hugo Cisnero y él vive, desde la calle donde él vive, está hermosa. No digo bien, bien, pero está mejor para dar nosotros por aquí. Pero nosotros no podemos andar, no circulamos ninguno de los vecinos. No tenemos nada, no tenemos que andar y ponerse a los grandes esquivados para no poder caerse.